¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Se disputa a partir de la una de la tarde la etapa número seis del Rally Dakar 2018, ya en territorio boliviano. La etapa va a concluir en Calamarca, en el altiplano paseño hasta donde vamos en vivo con Víctor Andrade. Víctor, muy buenas tardes. Cuéntanos el panorama a esta hora ya en Calamarca, esperando los pilotos del Dakar. ¿Cómo están nuestra hora en Calamarca, esperando los pilotos del Dakar? ¿Qué tal Ernesto? Amigos de Telepaís, efectivamente nosotros estamos en la cuarta sección de Calamarca, en la localidad de Cibicani, donde van a llegar los competidores del Dakar, que han partido ya en esta sexta etapa desde la localidad de Huaki. Nosotros aguardando la llegada, por ejemplo, de pilotos como John Barreda, que fue uno de los primeros en motociclismo que salió ya desde Huaki, y por supuesto los bolivianos Daniela Nocilia, que se encuentra en la posición 21 en lo que se refiere a la clasificación general. Juan Carlos, el Chavo Salvatierra, se encuentra en el puesto número 27 en la general, mientras que en cuadras los bolivianos Walter Nocilia está en la posición número 13, y bueno, también Hernán Paredes en una posición muy expectable como para poder llegar ya acá a la ciudad de La Paz. Como ustedes pueden observar, hay ya el lugar dispuesto para la llegada de los competidores, para el recibimiento espectacular que se está llevando a cabo acá ya para lo que se va a referir a esta sexta etapa acá en la ciudad de La Paz. Está el alcalde de la localidad de Calamarca, justamente miembros de la FEJUVE. Hace unos instantes se compartieron una comida tradicional acá en el sector del altiplano, y por supuesto todos inherentes ya a lo que va a ser la llegada de esta sexta etapa del Dakar 2018. Van a poder ustedes apreciar por dónde los pilotos van a pasar raudamente a este sector de enlace, para luego posteriormente llegar hasta la sede de gobierno, un lugar donde han arreglado justamente en el estadio Hernando Siles, un podio para el recibimiento de nuestros pilotos. Hay dos sectores importantes acá en la localidad de Cibicani, por ejemplo para que se puedan abastecer de gasolina los pilotos que están compitiendo, y por supuesto también hay un sector específico para que se puedan abastecer de agua. La expectativa comienza a crecer, ustedes pueden también apreciar gente que va llegando paulatinamente, tomando en cuenta que falta todavía mucho tiempo para que puedan llegar los primeros habitáculos hasta este sector. Hay gente extranjera, turistas que portan el rojo, amarillo y verde en nuestra tricolor, por supuesto alentando y viviendo la fiesta de este Dakar. Vuelvo contigo Ernesto, hasta Estudios Centrales a la ciudad de Santa Cruz. Víctor, una consulta con las modificaciones de la etapa de hoy que suspendió el primer tramo. ¿Qué tiempo harían las máquinas desde Guaqui hasta Cajamarca? ¿Y a qué hora se calcula que podría estar llegando la prueba a la ciudad de La Paz? Bueno, las máquinas inicialmente estarían partiendo a partir de las 13 horas con 30 minutos, especialmente los pilotos bolivianos, aproximadamente entre las 14.30 horas, 15 horas, 3 de la tarde, hora boliviana, estarían llegando hasta este sector de Cibicani. Volvemos a recordar, es parte de la comunidad justamente de Calamarca y por supuesto acá las autoridades correspondientes están a la espera portando la tricolora nacional la llegada de todos los competidores, especialmente de quienes no representan al país. Entre dos y media de la tarde a tres estarán arribando hasta este sector, Ernesto.